Para todos los que se encuentran lejos de su tierra matal Un día por sorpresa de mi compadre Que había decidido viajar hacia el moriré Estaba cansado de tanta pobreza Y que Dios quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Y cuando te vayas no me dejes poder Hoy estoy muy viejo y tal vez cuando vuelva Debajo de tierra me vas a encontrar Y cuando me creyó mi paz Y cuando me creyó mi paz Y cuando me volván a llorar cuenta que voy a ir llorando allá junto a su parcela y que voy a ir llorando para que a mí me pueda y que le pedí a los hielos para que yo pronto volviera y que le pedí a los hielos para que yo pronto volviera y que le pedí a los hielos para que yo pronto volviera y que le pedí a los hielos para que yo pronto volviera y ya pasó del tiempo yo me fui olvidando y ya de pronto llegó la noticia que mi viejísimo estaba demonizando Ahora que regreso mi padre es un muerto, como él le dijo que está bajo tierra, tan mezclosa el revolucionario, de haberlo dejado solo tanto tiempo. Ahora que regreso mi padre es un muerto, sin que yo ni tan, no lo lloran conmigo. Tante odio llorando, allá junto a tu parcela, dicen que lo lloran contando, para que a mi viento fuera, y que le pedí a los cielos, pa' que yo lo olvide. Esperamos volver a nuestro hogar, por la plaza de ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 A mi tristeza dirá de más Acá en tus maletas Y al día te llevas Con el amor no había amado Y me amaré Un poquito más y nada Sin ti seré A ver cómo dice No digas, diga, no vuelves viviendo siempre Vivir las para siempre Viviré Vivir las para siempre ¡Vamos a subir, vamos a bailar y a quemar calorías! ¡Vamos a subir, vamos a subir! 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 ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir!